En principio, lo que tiene que ver con esta actividad, la limpieza en la zona, en conjunto con el municipio de Garupá. Sí, un trabajo en conjunto que estamos organizando, municipio de Garupá, Ministerio de Ecología, Policía de la Provincia también, con su visión ambiental, Vialidad Nacional también, y municipio de Posada, que vamos en equipo de mantener este bypass que nos une a las localidades de Posada y Garupá, por el cual transita mucha gente. Queremos que esto sea también un lugar donde cuidemos el medio ambiente y respetemos un poquito las normas de convivencia. Intendente, le traigo al tema actual, obviamente, el tema coronavirus y la cantidad de casos que se dieron en los últimos días en diferentes localidades. ¿Preocupa esto a la ciudad de Posada? ¿Cómo se está tratando el tema? Sí, preocupa, como toda la situación del país, que ayer hubo, diríamos, un número muy importante de fallecidos también por este tema, pero bueno, por eso siempre sostenemos, movernos con responsabilidad, cumpliendo con los protocolos, y que no ha pasado nada todavía, que tenemos que seguir en la lucha del día a día y cuidarnos, cuidarnos mucho. Por eso a veces es importante entender que hoy la ciudad de Posada y la provincia de Misiones tiene un esquema sanitario que es muy, pero muy bueno, y que nos permite desarrollar actividades en diferentes rubros. Entonces, tenemos que cuidarnos y seguir en esa tarea y tener la paciencia, seguramente, que en algún momento podremos reunirnos en mayor cantidad, con mayor número de amigos, etcétera, pero que tenemos que ser muy responsables y solidarios. ¿Está dando resultados este tiempo de aislamiento, sobre todo la primera etapa? Digo, estamos casi en octubre y los casos son pocos, dentro de todo en la ciudad, inclusive. Sí, son pocos, pero no tenemos que bajar la guardia nunca. Cualquier caso que por ahí se presente en la ciudad puede ser un inconveniente, que se puede, diríamos, transponer exponencialmente en toda la ciudadanía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tener la paciencia también de que seguramente ya podremos estar disfrutando naturalmente y con todo lo que corresponde las actividades que por ahí queremos desarrollar y que hoy no lo podemos hacer. ¿Qué flexibilizaciones se están tratando, se están pensando de acá a la semana que viene, esta semana? Bueno, nosotros dependemos mucho de la política provincial de salud. El Estado municipal tiene que estar muy atento a esos lineamientos que nos baja el gobernador. Nosotros no podemos tomar decisiones como municipio cuando no tenemos hospitales. La decisión le cabe y en esto es, diríamos, de gran responsabilidad y una muy buena decisión que viene tomando nuestro gobernador, con nuestro vicegobernador, que entienden de la salud cómo llevar adelante. Entonces, nosotros como municipio tenemos que seguir ese camino que ellos nos están marcando. No somos nosotros los que tenemos que definir qué actividad se puede poner en funcionamiento o no. Cuando son ellos los responsables que seguramente tienen que tomar esa decisión para cuidarnos a todos.